La versión oficial prima sobre las especulaciones en torno a la suerte de los 43 normalistas secuestrados, desaparecidos y seguramente asesinados en Iguala o municipios cercanos. Dos estudiantes están plenamente identificados en laboratorios de Austria, como pidieron sus padres, y de esta manera se fortalece la investigación de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, dos organismos internacionales no están satisfechos. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la consideran inverosímil y la Organización de las Naciones Unidas pide una nueva indagatoria. La verdad debe aclararse, pero para ello es necesario hacer a un lado los prejuicios. Las autoridades mexicanas colaboran sin límite y ojalá esta buena fe no se enfrente a una aberración. Que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechacen todos los peritajes a fin de permanecer más tiempo en el país. Porque si los aceptan, verdad de perogrullo, se les acaba su trabajo.